Me fuiste sin siquiera despedirte Pensaste ya después me buscarás Pues mira te fallaron tus deseos Y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigas Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Nunca imaginaste llorar por ese amor Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira ya aprendiste la lección Te fuiste sin decirme los motivos Y yo me preguntaba qué pasó El tiempo se te fue pasando Y ahora tú me dices que quieres regresar Y vienes a contarme tu tristeza Y quieres aclarar tu situación Pretendes que yo olvide los detalles Que perdone todo que volvamos a empezar Nadie sabe lo que tienes 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 Que perdone todo que tienes Y ahora tú te fue pasando Y ahora tú te fue pasando